Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar el acontecer político del Cantón de Grecia y un tema que ha sido una sorpresa como son los habitantes de la calle que han crecido nuevamente en el Cantón y han provocado algunos problemas con algunas personas, agresiones a personas no videntes y otras situaciones que se han dado en comercios de Grecia. Para hoy contamos con Steve Murcia quien es el director de la Fundación Elim y ya tiene varios años de estar ubicada en el albergue en la finca de Argentina y conoce muy bien sobre este tema y cómo ha crecido en los últimos, por lo menos en los últimos dos años y meses este problema de habitantes de la calle. Steve, buenas noches. Por ahí se le está metiendo un sonido, ¿te parece? Sí, ahí se va a cruzar como una interferencia. Vamos a ver. Si quiere, quítese los audífonos. A ver cómo suena. No, parece que tiene... ¿Cómo se ve? Y ahí se quedó sin sonido. Ahora sí. Ahora, perfecto. Así está mejor. Ahora sí. Ahora sí le damos la bienvenida a Steve Murcia quien es el director de la Fundación Elim. Muy buenas noches, Steve. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad y buenas noches para todas las personas que ven y escuchan el periódico Mi Tierra, ¿verdad? Estamos para servirle y un gusto de poder estar en su programa. Sí, por cierto, en unos minutos estará con nosotros también Nancy Hernández para analizar este tema y otros que también se dieron ayer en el Consejo Municipal. Pero, por cierto, hace pocos minutos nos han informado que, bueno, aquí está Nancy. Vamos a ver. Aquí está Nancy, aquí está Nancy ya con nosotros. Nancy, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Feliz cumpleaños, por cierto. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Steve, ¿qué tal? Mucho gusto por verte a ver. Sí, sí, aquí vamos ya. Aquí casi despidiéndonos de los cuarenta. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo cumplió los cuarenta y nueve? Cumplí ayer. Ayer cumplí. Sí, 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 no. Muy bonito ha estado. Es más, por dicho yo nada, yo en lugar de un día tengo un mes de celebración, entonces no hay ningún problema. Ah, no hay ningún problema. Aquí seguimos abiertos. Abierta la invitación siempre. Ah, bueno, cuidado, cuidado, termina también. ¿Qué? ¿Cómo se llama? En la fundación. No, no, no. O sea, no, 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 más bien lo que tengo en los pendientes, porque eso yo siempre lo hago, solamente que este año, este, este mayo ha sido complicado. Este, es que siempre busco una actividad diferente por hacer o ir a un lugar que no conozca. Este año todo se me complicó como para poder hacerlo, así que tengo en entre manos, aunque ya lo he hecho anteriormente, quiero ir a hacer nuevamente canopy, pero este voy a llevar a mis hijos, a mi esposo no, porque le da miedo. ¿Y a dónde va? ¿A Monteverde? ¿O a la fortuna? Estaba viendo incluso unas opciones que esas no las conocía, este, en la zona de San Ramón, que están bonitas, creo que era tan largo, este, para ir a ver si nos, si nos animamos. Claro, probablemente puede ser que hasta ahí me dé un paro en medio cable, pero todo bien. Nada, nada. Pura, pura, arena, arena, pura. Sí, 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 ir a dar la vuelta un ratito, a ver qué tal. Bueno, por cierto, me han informado que hay otra renuncia en el Comité Cantonal de Deportes, se trata de Irma Marín, que habría presentado también la renuncia, ya son dos personas, y tengo entendido que una de las menores de edad no volvió, tenía varias semanas de, que ni siquiera ir a las sesiones de junta directiva, que por cierto, la semana pasada el Consuelo Municipal había acordado trasladar toda la administración operativa a la alcaldía. Y también, más adelante vamos a hablar también del tema de la Auditoria Municipal, porque es otro tema que se los trae, ¿verdad? Después de hablar un poco sobre el tema de los habitantes de la calle con Stick, es un tema que ayer también se tocó y hay muchas dudas, y pareciera que la reinstalación de Adilza Suárez en la auditoría está muy cerca. Pero bueno, Stick, cuéntenos un poco primero cómo va la fundación, ¿verdad? ¿Cómo está el albergue? ¿Cuántas personas están atendiendo? ¿Cuántos años tienen ya, ¿verdad? Estar aquí en el Cantón de Grecia? Mucha gente, a usted lo ha conocido, ¿verdad? Inclusive, me acuerdo que hubo algún convenio con la municipalidad en la administración pasada y después lo dejaron solo de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando la fundación Alim? Muchas gracias, saludos para Nancy también ahí, feliz cumpleaños. Gusto de volverla a ver. Igual. Muchas gracias, Rodolfo, por la oportunidad nuevamente. Vamos a ver, como fundación y como centro de rehabilitación hemos ido, gracias a Dios, creciendo, que lo más importante después de estos casi 10 años, en realidad son 10, 12 años, ¿verdad? De estar trabajando desde que iniciamos con la gente en condición de calle en eso del 2012. Gracias a Dios hemos podido ir avanzando y hemos podido ir fortaleciendo un proceso de rehabilitación, contando con todo un equipo integral para poder ayudar a estas personas en situación de calle y también las personas que sufren de una dependencia que va muy de la mano en las personas que son de situación de calle. Y en todos estos años hemos ido adquiriendo mucha experiencia, nos hemos ido capacitando y hemos ido tratando de trabajar con mucha formalidad, con mucho respeto y con mucha honestidad, ¿verdad? Y gracias a eso la fundación ha crecido enormemente. Ahora en el inicio del 2024, en febrero, tuvimos una donación de la Junta de Protección Social de una buseta nueva para hacer muchos trámites y vueltas y trajines que tenemos que hacer con los muchachos en la fundación y también recibimos la donación de un inmobiliario de cocina que ronda entre las dos cosas en los 46 millones. Y eso no solo lo reduzco a algo o lo llevo a algo material, sino es el convencimiento de que Fundación Elín se ha podido posicionar en Costa Rica y ha logrado mantener una credibilidad, ha logrado manejar recursos públicos, ha logrado tener estabilidad, aunque con personas con problemas de adicción, Rodolfo y Nancy y las personas que nos ven y nos escuchan, es muy complicado trabajar. Siempre termina alguien teniendo la culpa en este caso y casi que siempre apuntan al director o alguna persona que les ponga una traba. Pero la verdad es que en estos 12 años ya de existir, tenemos números muy favorables, hemos pasado 260 personas por el centro de rehabilitación y esas 260 personas se mantienen sobre 90. Eso equivale a un índice muy alto. A nivel mundial se habla de un 4%, pero la Fundación logra que las personas que inician el proceso, el 67% lo terminen y el 32.8% se mantengan. ¿Verdad? Cuando hablamos que la estadística a nivel mundial es de un 4%. Y claro que estamos comprometidos con la persona que realmente necesita la ayuda y en este caso no podemos alejar a la persona en condición de calle que termina yendo muy de la mano con la persona que sufre de una dependencia. Antes, hace mucho tiempo, se podían clasificar de dos formas diferentes, ¿verdad? Porque está la persona que tiene una condición de calle y tiene otra y está la otra que tiene una condición de vulnerabilidad que no consume drogas pero que está en la calle. Y ahora en este tiempo son los muy menos los que están en la calle por deambular o en condición de calle. Ahora se ha posicionado muchísimo en este tiempo la persona que sufre de una dependencia a alguna sustancia. ¿Verdad? Creo que del 2023, del 2020 que es la última estadística que tiene Limas, habla de que creció de 4.146 personas a 5.000 y resto de personas. Pero en realidad esos números no son del todo ciertos y no digo porque Limas haya hecho mal trabajo. Es que poder tamizar y diagnosticar y llevar a cabo un diagnóstico, valga la redundancia, a la gente en condición de calle, es muy complejo. Es un abordaje muy, muy complejo. Entonces, para resumir, gracias a Dios porque nos hemos posesionado de una forma que creo que nadie nos ha regalado una. Y gracias a Dios porque la fundación, digo gracias a Dios porque es el que primero lo tiene uno con salud y le da la sabiduría para poder ir trabajando. Y gracias a Dios, podemos ver muchos réditos al día de hoy. Poder tener conformado un equipo de profesionales, su trabajador social, su psicóloga que es griega, su terapeuta ocupacional que es griega. Tenemos al consejero en adicciones que casi que es griego, pero vive en heredia. Y también al trabajador social que es de Santana, ¿verdad? Pero es un equipo muy profesional, licenciados todos. Y los consejeros con muchísima experiencia para poder trabajar en el tema de las adicciones, ¿verdad? Sí, Esti, ¿cuántas personas, para cuántas personas tiene el centro, campo? Es exactamente para 17 personas, Rodolfo. Esa es la población que nosotros manejamos. ¿Ustedes solo atienden hombres? Solo atendemos hombres. Ahora, hablemos. Perdón, el tema de atender mujeres y hombres no es que quedamos discriminados, es que no está ningún centro en el país en capacitación para poder manejar una población mixta. Pueden haber, pero no está para hacerlo bien. Y serlo responsable, yo respeto al que lo tiene, pero no se puede. ¿Y cuánto tiempo dura una persona en recuperarse o cuánto tiempo dura internada en el centro? En el centro puede llevar a cabo un proceso de seis meses donde consta de tres etapas. Adaptación, que es de cero a dos meses, rehabilitación, que es de dos meses a cuatro meses, y reinserción, que es de cuatro meses a seis meses. Si esa persona en estas tres etapas se aplaza en alguna de ellas, nosotros vamos sumándole tiempo hasta que el máximo de tiempo sea de ocho o nueve meses. Pero como dicen, no es que traemos a alguien al centro y simplemente por el tiempo ya se rehabilitó. Pero no, tiene que calificar con una serie de criterios técnicos para poder avanzar de etapa, ¿verdad? Yo creo que ya lo de los centros de rehabilitación, donde llevamos a una persona y estaba un tiempo prudencial y salía a la mano de Dios, eso no existe. Y después viene la otra parte, que es un proceso de seguimiento totalmente gratis, siempre y cuando el paciente cumpla con los requerimientos que el centro le va poniendo y las pautas que le va poniendo para el resto de la vida. Ahora, ¿ustedes atienden gente de diferentes partes del país o solo están enfocados en Grecia? Estamos enfocados en diferentes partes del país, Rodolfo. Hemos tenido gente de Guanacaste, hemos tenido gente de Pérez de Ledón, de Turrialba, de Grecia, de La Juela, de Palmares, de San Ramón. Creo que la mayor anuencia siempre fluencia ha sido en Grecia. Porque en Grecia hay mucha problemática no solo de gente en condición de calle, sino en gente con problemas de adicción y dependencia. Y también con problemas judiciales que los lleva a venir a Grecia. Pero sí estamos repartidos en todo el país. Ahora, ¿por qué Grecia es tan atractivo para muchas personas que andan en la calle? Porque nos hemos dado cuenta de que un alto porcentaje no son de acá, del Cantón. Sí, sí, Rodolfo, esa pregunta es muy importante porque es algo que uno trata de concientizar a la población. Y yo con todo respeto no quiero decirle a la población qué hacer o cómo debe de hacerlo. Solo quiero dar un criterio profesional en el que me compete. Pero Grecia es muy, pero muy, pero muy bonito para las personas en condición de calle porque no tendemos a incomodarlas. Y usted me dice, ¿cómo incomodar a la persona? No, estoy hablando de la enfermedad que ellos padecen. Le brindamos todo en la mano. Hay gente que con muy buen corazón y con mucho amor trata de ayudar, pero más bien lo que hace es entorpecer la situación. Porque, por ejemplo, yo me voy para el parque. Consigo un par de zapatos y unas camisas y unas cobijas. Esas camisas, esas cobijas, ese par de zapatos, depende de la persona que sea, a los 500 metros la vende. Y ya sea que la venda a una de las personas que consumen, que venden drogas, o ya sea que la venda a una persona en la cual está necesitando la cobija o la ropa o los zapatos y le dé 2.000 colones. Y con esos 2.000 colones compramos un par de pachas de 1.000. Y si no alcanza vamos a comprar alcohol de 90. Entonces, Grecia es muy atractivo, Rodolfo y Nancy y las personas que nos ven y nos escuchan, porque Grecia no ha tenido, creo, una campaña de concientización de qué hacer con las personas en condición de calle y cómo ayudarle. Creo que es ahí donde está el tema. Ha avalado, ¿verdad?, ahí la mano, que también es importante no solo abrir un lugar donde ellos puedan comer y dormir, sino poder brindarle una oportunidad de reinserción, de rehabilitación, de reeducación, porque estas personas cambiaron su vida hace mucho tiempo, ¿verdad? Y Grecia es un lugar muy bonito para ellos. Nos decía un muchacho, que no voy a revelar el nombre, pero que Rodolfo y yo lo conocemos en diferentes situaciones que hemos vivido, y nos decía ese muchacho que ya hoy está en la cárcel porque lo apresaron ahí en el parque, y él decía, para mí estoy en este centro, que era un alberto, que no es un centro, en Alajuela, y voy para Grecia porque en Grecia siempre me dan comidita, en Grecia siempre me dan plata, y no me incomodan, ¿verdad? Creo que los que más incomodan, haciendo su trabajo, la fuerza pública, pero muchas veces no existe este tipo de ayuda y hace que Grecia sea desde el factor social un lugar muy atractivo para la manipulación que la mayoría de ellos manejan. Ojo, no estoy diciendo que no son personas, son personas, son personas importantes, pero tenemos que separar la enfermedad de la adicción que ellos padecen y las enfermedades crónicas que pueden padecer, los que deambulan, que hay algunos que padecen demencia, psicosis y otro tipo de trastornos y enfermedades, y tenemos que separar a la persona en condición de calle que tiene ya un consumo crónico de alguna sustancia. Y ahí es donde, cuando mandamos el mensaje a la persona de que puede venir todos los días a mi local y pedirme la ayuda, y puedo pasar y dejarle un pollito, y puedo pasar y dejarle una pizza, esto lo que hace más bien es fomentar que la persona no quiera irse de Grecia, porque la gente, muchas veces Rodolfo y Nancy, creen que ayudar a una persona es dándole. Vamos a ver, una persona con problemas de adicción no piensa igual a otra persona. Normal que nunca ha tenido un consumo de sustancias. Es una persona que tiene una serie de trastornos, un trastorno, y puede tener más trastornos, y que no piensa igual a nosotros, que, por ejemplo, si Rodolfo me invita a comer a mí a la soa, y a Nancy, nosotros le vamos a agradecer, pero no vamos a llegar todos los días a que nos invite. Ellos sí, la mayoría de ellos van a llegar todas las semanas y todos los días para que los invite, porque ya desarrollaron una conducta donde creen que es obligación de la sociedad ayudarles. Y vamos a ver, por la falta de asesoramiento, por la falta de capacitación, hay muchos grupos religiosos que hacen esto, Rodolfo y Nancy. Sí. Y uno lo valora, y es importante, pero muchos de estos grupos deben de ir a capacitarse y saber que están trabajando con una persona que está enferma clínicamente y necesita ser capacitada para poder tratar con una persona. porque yo no voy a un doctor a decirle cómo hacer una práxis, porque yo no tengo la capacidad para eso. Yo tuve que prepararme para poder ayudar a una persona, aconsejarla, para poder sacarla de una crisis, para poder estar con un equipo interdisciplinario donde se le pueda ayudar. Entonces, todas esas cosas surgen en medio de que la población, Nancy y Rodolfo, no ha tenido una campaña de concientización de cómo ayudar a la población. Esto abonado, que en el 2023, a finales, cerró un centro diurno que tenían, y nocturno también, en San Ramón. Y se nos vino una población como de 25, 30 muchachones y también mujeres para Grecia. Esto lo veníamos abonando en los consejos, en el CCCI, lo veníamos diciendo en el consejo municipal anterior, concientizando, porque mucha gente cree que es que Fundación Elín quiere acapararse de la gente en condición de calle. Y creen que cuando uno llega a la municipalidad es como sacar billetes y guardarlos en un bolso. No, más bien el trabajo que hacemos es humanitario, donde nos ayudamos ambas partes y donde muchas veces hemos tenido la ayuda de algunos entes y de alguna gente, pero no del todo, porque claro, yo entiendo que esto no es un tema que le agrade a mucha gente. Hay gente que más bien pasa y con todo el respeto le vuelve la cara a la gente. Para esto hay que tener una vocación y un llamado. Y yo no sé quién puede tener el llamado a usted, pero tiene que tener concientización y empatía para poder ayudar a esa persona. Si usted lo está haciendo por dinero, esto no va a funcionar porque esto no deja dinero. ¿Verdad? Y si lo estás haciendo por recibir un recurso o popularidad, tampoco deja eso. No es que una persona con problemas de adicción siempre va a ver un responsable que no es él hasta que no acepte la rehabilitación. Entonces, creo que para, porque me extendí mucho, que la problemática en Grecia está en varios ejes. Y uno de los ejes es la concientización, la educación hacia la población y cómo llevar a preparación a cada uno de esos grupos que con mucho amor y mucho respeto ayudan a la gente, pero que más bien están fomentando la enfermedad de la adicción y de las personas que deambulan. Que lejos de darle una ayuda económica o de darle una ropa o darle muchas cosas, debemos de tratar de incomodarlo en el buen sentido, de llevarlos a rehabilitar. Aquí no hay opciones, son muy pocas las opciones. Los procesos de reducción al daño ya se han probado. No es un, no es un, vamos a ver, no es un, no es un proceso certificado que diga que, que alcance puede tener. Los centros residenciales sí. Entonces también hemos logrado ver en San José como de 115, 60 y resto de camas. Este, no hay espacio. No hay espacio para esto. Más bien se fomenta y se hace más grande la población. Entonces tiene que ser un tema articulado donde los, las fuerzas vivas de Grecia, el sector privado y el público pueda ayudarnos. Ya sea Fundación El Ingo o cualquier otro, cualquier otro ente en Grecia que quiera colaborar. Porque en esto sobran las manos. Y a veces hacen falta demasiado. Donde podamos articular todo un proceso integral para ayudarle a las personas. Porque no es solo rehabilitar los roles financiers. Es buscarle trabajo. Es buscar sus fuentes de apoyo. Porque si no va a volver otra vez al, al, al parque. Y ahí es donde están los problemas que ya vamos a ver. Para esos muchachones y muchachonas que están en el parque. Es toda una odisea estar ahí. ¿Por qué? Porque ellos no, la población no logra ver lo que ellos sí están viendo. Y es el problema de adicción que padecen. No tengo que ser muy adivino. Ni tampoco preguntar tanto. Para saber que el 85% de esa población que está en el parque, ya diagnosticada al día de hoy. Y por eso lo veo por razón de causa. Tienen problemas de adicción de una forma dependiente. Y perdieron el control. Este, ¿tienen un estimado de cuántas personas en condición de calle hay en el Cantón de Grecia? ¿O cuánto ha crecido en los últimos, en los últimos meses o años? Sí, vamos a ver. Nos tenemos que remontar a la historia del 2014-2012. En el 2012-2014, con Cristina Céspedes, hicimos el primer diagnóstico. Ella, cabe recalcar que es la persona que más nos ha apoyado de la municipalidad desde todos los tiempos atrás. Juntamente con otras personas que tal vez no me voy a recordar, pero que estuvieron ahí para formar parte del proceso. Y empezamos con 23 personas en condición de calle. Este era el diagnóstico del 2014. Desde el 2014 al 2019, 2018 o 2020, creció exactamente a 38 personas. Entre 38 y 42. Y usted me dice, ¿por qué no es exacto el número? Porque siempre existen en una cantidad de gente 5 o 6 que no permite que le tomen información. Y ellos están en todo su derecho. Porque no pierden su derecho por estar en esa condición. Y ya para ese tiempo, estamos hablando entre los 62 y 72 personas. En condición de vulnerabilidad o indigencia. No estamos contando el montón de muchachos que han llegado a la fundación. Y tenemos expedientes claros de cuánta gente existe que hemos tratado. Pero me recuerdo que Nancy estaba en una reunión del CCCI una vez. Seguramente ella no se acuerda, porque me imagino que tiene muchas cosas que hacer. Y yo le hablaba al CCCI en ese tiempo que venía como una ola de nieve. Y que era probable que no la pudiéramos ver. Porque nosotros estábamos viendo el síntoma de la fundación. ¿Cuál era el síntoma? No cabía la gente. La gente llamaba, se abarrotaba el teléfono. Y eso es un claro síntoma de que la persona que llega al centro, muchos han tocado, han llegado a la calle y otros no. Y otros están por llegar. El último paso es llegar a la calle y buscar un centro para rehabilitarse. Muy diferente de la gente en condición de calle de hace unos 10 o 15 años. Esa gente en condición de calle de hace 10 o 15 años era gente que no transportaba, ni vendía, ni comercializaba drogas. Era gente que tomaba tal vez 2, 3 tragos y con eso era suficiente al día. Ahora estamos hablando de gente de 5 o 6 fachas de alcohol o de alcohol puro al día. Entonces al día de hoy tenemos entre 62 y 72 personas. Pero no se ha podido tamizar. Toda la gente que tiene problemas de edición de iglesia, que es bastante grande. Es abonado de que de otros centros de rehabilitación están mandando gente para Grecia. Obviamente no puedo decir nombres, pero tengo información de que hay municipalidades a nivel nacional que están pagándole a lugares para que rehabiliten la gente. Y los están vendiendo y los están mandando para diferentes centros de rehabilitación. Y muchos de ellos se quedan en Grecia. Si usted me dice, ¿usted es parte de eso? No. Yo cancelé todo contrato porque iniciamos con un contrato. Y cuando yo empecé a ver la situación, hace aproximadamente 6 meses cancelé el contrato y ya no formo parte de eso. Porque se ha convertido en una comercialización. Le damos 100 mil colones a la fundación y le paga 500 mil tal municipalidad en tal lugar. Y la persona con solo hacer el trueque de una persona, de mandarlo un lugar a otro, resulta que tenemos un montón de gente más en Grecia. Y a veces se preguntan las autoridades que no sé la municipalidad que tanto se lo preguntará. Sé que Cristina Céspedes, sí, pero ¿de dónde viene tanta gente? Y es que mucha gente está viniendo o emigrando hacia Grecia porque centros de rehabilitación de diferentes partes del país que pueden enviar se quedan estacionados ahí porque saben que en Grecia es muy bueno estar y que deja de 5 mil a 7 mil colones en ofrendas al día para poder sobrevivir. Sí, entonces, ¿aquí en Grecia hay de todos los lugares del país personas, habitantes de la calle? Sí, tenemos un 45% de personas nicaragüenses, entre nicaragüenses y tenemos hondureños algunos. No estamos contando los venezolanos, ¿verdad? Porque hay gente que está de una forma transitoria por sentido común, ¿verdad? Algunos se quedan por ahí. Pero estamos hablando de un 45% entre nicaragüenses y hondureños, que hay algunos, guatemaltecos. Y la mayoría de gente es de toda parte del país. De Grecia hay muy pocos. ¿Cuántos hay de Grecia a Grecia, uniendo de acá? De Grecia andamos como entre unos 6 o 8. ¿De los 72 o 62? Correcto. Entonces son pocos relativamente. Son muy pocos. Eso quiere decir que Grecia educa bien a la gente. Pero a la hora de que la gente sea transitoria, la gente viene, coge café, recolecta café, hace diferentes trabajos, pierden el control en el consumo de alcohol y se quedan estacionados en Grecia. Y los vemos cuando termina la zafra o alguna situación, deambulando en el parque, pero ya no solo deambulando, sino en conductas delictivas con diferentes gentes. Incluso a veces hasta servir de robots, como se dicen, para vender drogas. Que eso pasa mucho, ¿verdad? Todos sabemos que el parque de Grecia, ahora que está esta campaña de salvemos el parque, y si me está escuchando alguna persona de la municipalidad, exento a Cristina, que es la que está siempre empapada, de lo que tenemos una comunicación muy clara, a la hora de rescatar el parque, no solamente se trata de las personas en condición de calle, se trata también de aquellas personas que venden más de 2.000 dosis de crack al día. En el parque de Grecia. Correcto. Claro, ¿cómo se ven? Casi no se ven. Son muy astutos, han desarrollado diferentes estrategias. Y claro, quiero aclarar que la misma fuerza pública ha hecho un trabajo grandísimo con los sargentos, con Cristian, que trabaja muy de la mano de nosotros, el sargento Cristian con ellos. Pero vamos a ver, siempre no va a ser suficiente porque es mucho el ambiente delictivo en tema de drogas que claramente el día que llegamos a hacerse reunión desde ese día y me enfoco mucho en eso, yo les hice saber estas situaciones que venían al Consejo Municipal cuando estaba Adrián. ¿Verdad? Y se ha venido tal, y es que yo no sé adivino, pero tal y como lo dije, se ha venido. Yo les dije que Grecia era muy probable que era un lugar de paso para muchos narcotraficantes. Incluso algunos se rieron de las fuerzas vivas. Hablé sobre estos temas de la adicción, hablé sobre el tema de la indigencia que esto iba a crecer. Y tal y como se dijo, con Doritos Menos, Doritos Después dirían por ahí, sucedió. Así está sucediendo. Entonces, yo creo que es importante que las fuerzas vivas de Grecia y el cantón, la municipalidad, pueda volver a ver esta situación. Yo sé que se están concientizando, que los están buscando, pero también que puedan empaparse de cómo está esta situación, porque estamos en una situación, Nancy, Rodolfo, muy lamentable para Grecia. Se está viviendo cosas que uno no quisiera que se puedan vivir, pero es que hay mucho problema de drogas, demasiado problema. Podríamos reducirlo a indigencia, pero es demasiado problema. Hay muchas personas farmacodependientes que ya perdió el control que viven en cada propiedad, en cada distrito. Usted va y se da una vuelta por los distritos y se encuentran unas pelotitas, se le llaman así, de cinco, seis, siete muchachos por distrito. Y si usted va y pregunta dónde quiere conseguir drogas en cada distrito, va a conseguir. Ya no estamos exentos a eso, ya se acabó el Grecia donde no habían drogas. Ahora, yo entiendo todo lo que está sucediendo, pero ahora la gente en condición de calle, que es nuestro tema en común hoy, ya se volvió parte de ese núcleo. Y ahora ellos no solamente piden en la calle, sino que hacen temas delictivos donde ellos pueden sobrevivir al día y pueden comer, consumir con esos mismos temas delictivos. Antes no era así. Ahora, de hace algunos años para acá, esto ha cambiado y la gente que vende sustancias se ha despabilado, como diría mi abuela, que en paz descanse, se ha despabilado y ha empezado a usar esa gente para la mano. Y esta gente en un estado de vulnerabilidad, en una condición deplorable, muchas veces pueden transitar y ser menos detectados que otras personas que sí pueden ser detectadas. y cuando nos encontramos, nos encontramos en una situación que se sale de nuestras manos y hay que hacer algo porque creo que esto se lo abono a las personas responsables en cada gobierno local, en cada momento que hemos pasado por las fuerzas vivas. Hoy, gracias a Dios, la directora de Lima, Grecia, nos buscó, estuvimos hablando del tema, visitó la fundación que eso quiero agradecerle muchísimo públicamente y nos pidió ayuda para hacer un diagnóstico también porque Lima no tiene diagnósticos actualizados y nosotros nos ofrecimos a que en menos de 22 días, un mes, poder hacer un diagnóstico con ellos, aunque ya nosotros tenemos uno para que ellos puedan tener evidencia y también hablamos de los pasos a seguir cuando ya tengamos el diagnóstico y me parece que es un buen inicio porque esto no se había dado, Rodolfo, nosotros tenemos 10 años, 10, 12 años de trabajar con esto, iniciamos en el 2012 con desayunos en Barrio Jiménez y ahí trabajamos por 4 años y después lo hemos hecho desde la fundación, somos el único ente en Grecia que tiene diagnósticos de la población de Grecia, entonces, esto para nosotros fue una motivación porque de alguna otra forma quiere decir que esas personas que están en condición de calle, que se me entienda lo que voy a decir, Rodolfo, es más que sacarlos del parque, es tratar de buscar una solución a los que ellos quieran y concientizarlos a ellos también, pero no podemos tratarlos como una persona que nunca ha consumido sustancias porque ya ellos tienen, ya ellos su cerebro está acondicionado y tienen una serie de efectos que van a ser irreversibles, entonces, es una población que es muy compleja que hay que tener mucho tacto y mucha profesionalidad para llegar a ellos y hacerles ver que a través de la motivación del cambio que ellos pueden generar un cambio y retroceder todo, hoy me hablaba con la psicóloga del centro y la terapeuta ocupacional y solamente pongo esta historia para poner en pie lo que ustedes me preguntan, importantísimo esto, les decía yo a ellas, ¿qué pasaría en el nombre de la psicóloga en la terapeuta ocupacional si a usted lo meten en un cuarto frío y lo congelan por 10 años y usted sale de ese cuarto frío y usted puede revivir, puede despertar, ¿usted se quedaría con la actualidad de lo que está pasando o retrocedería o retrocedería los 10 años que pasaron? retrocedería los 10 años que pasaron, se quedaría en el momento que la copiaran. Correcto, una persona cuando consume sustancias psicoactivas adormece su cerebro y no está dentro de las capacidades para saber qué pasó, ¿verdad? Entonces, todo este trabajo en conjunto que hemos venido realizando en el cual yo quiero agradecer muchísimo a Cristina Césped, Rodolfo y Nancy porque ella siempre ha ido a la vanguardia con nosotros. Vamos a ver, no es funcionaria de nosotros, más bien nosotros hemos tratado de apoyarla a ella y nosotros, a César lo que es de César, yo quiero agradecerle a ella porque ella siempre ha creído en lo que nosotros hemos hecho, ha creado estos enlaces, lo de la directora de Limas que estuviera hoy en la fundación fue ella que lo hizo posible, ¿verdad? y ha venido concientizando las fuerzas vivas de Grecia, obviamente estos espacios también nos ayudan para poder concientizar más a la población y hacer un llamado al Consejo Municipal que yo sé que ella está trabajando con eso y sé que la municipalidad también tiene muchos deseos y muy buena intención con respecto a esto, pero es un tema de abordar de una forma muy rápida, Rodolfo, no a la velocidad mía, sino a la velocidad que lo está pidiendo la población. Cuando yo estaba escuchando la noticia de este señor que agredieron, yo estaba escasamente a 50 metros de ese señor y a mí, les voy a ser honesto, yo les voy a decir a ustedes que tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero dentro de ese parque es como una cajita de Pandora, diría mi abuelo. Han pasado tantas cosas ahí, Rodolfo, que si se hicieran públicas y se llevaran al periódico, mi tierra, o algún otro ente, compañeros y compañeras, esto sería mucho más fuerte de lo que le podemos decir, ¿verdad? Pero sí, estamos en un tema que no solo se trata de recuperar el parque, sino de recuperar personas que de alguna forma están descuidadas hace algún tiempo. Steve, antes de darle también el pase a Nancy, mujeres, el tema de mujeres, porque también hemos visto muchas mujeres en la calle, ¿cuánto ha crecido? ¿cuántas hay? y el promedio de edad que tienen esas personas de calle, porque sí hemos visto mucha gente joven, pero muy jóvenes. Sí, muchas gracias por la pregunta, Rodolfo. Vamos a ver, andamos entre las 5 y 7 mujeres. Y los 32. Correcto. La población es 95% hombres y un 5% mujeres, para decirlo así. ¿Verdad? Estas mujeres oscilan entre los 18. Andaba una que era menor de edad, pero ya no la volvimos a ver. conocemos el nombre y el apellido y toda la situación y ahora es ronda de los 18 hasta los 72 años. ¿Verdad? Hay personas adultas mayores ahí. ¿Y hombres también igual? ¿El mismo por medio de edad? En hombres hay una población muy alta entre los 18 y 40 años. Y hay una población de un 25% entre los 40 años y los 67, 68 años. ¿Verdad? Tenemos que recordar que también en algunas partes de Grecia en algunos momentos ha amanecido gente muerta en condición de calle. Y creo que eso no se ha hecho público ni nada de estas cosas. Pero hay gente que ha muerto en diferentes distritos de Grecia. Claro, no es un tema que se hable mucho, pero esta gente que está con problemas de adicción, estamos hablando que muchos de ellos se iniciaron a los 14 años sus primeros experimentaciones con sustancias. ¿Y qué tipo de sustancias son las que más está consumiendo? ¿Licor sigue siendo la número uno y el alcohol etílico? Siempre el licor a nivel país va a ser a la vanguardia. ¿Verdad? Está entre el tabaco, que es una droga, pero que la persona no pierde el control, pero sí destruye su cuerpo. ¿Verdad? Con muchas enfermedades cardiovasculares. Pero está también el alcohol. Y seguido del alcohol, que cuando hablo alcohol estoy hablando alcohol normal y alcohol de 90, ¿verdad? Que lo mezclan con diferentes frescos y cosas así para poderlo camuflar. Después de eso está el crack. Crack. Y después del crack viene la marihuana y la cocaína de la mano con el bazuco. ¿Por qué es más consumido el alcohol? Porque para una persona en situación de calle o una persona en vulnerabilidad es más fácil comprar una pacha de tal sustancia que vale mil pesos o mil doscientos colones que comprar un gramo de cocaína que vale diez mil, ocho mil colones. Entonces, consiguen las dosis de crack a quinientos y a mil colones y van a la juela y en la juela las pueden encontrar a trescientos. Entonces, muchos de ellos van a la juela, vienen y las revenden en el parque. Al invierno. Y en trescientos. O sea, venderlas a mil se ganan setecientos pesos. Correcto. Van a los diferentes lugares a conseguir este tipo de sustancias. Entonces, del alcohol va a la vanguardia pero venimos muy de cerca, ¿verdad? Con el tema del crack y la marihuana que forma parte de la marihuana. La mayoría de ellos consumen marihuana pero la droga primaria para llamarlo así es el alcohol. El alcohol es el que más gente está destruyendo a nivel país aunque en el 2020 al 2023 remontó muchísimo la marihuana y creció en el Chapuy o en Pavas un setecientos por ciento se incrementó el consumo. El problema con gente en consumo de marihuana con delirios tremendos delirios de persecución paranoia y psicosis y todo ese tipo de situaciones. O sea, la marihuana ha venido creciendo porque ya la marihuana de los años noventa no es la misma de ahora. El THC que es la concentración aunque yo respeto mucho lo que dice la gente que quiere seguir consumiendo marihuana de una forma controlada no es una sustancia buena para la salud pública de la gente y la mayoría de ellos buscan comprar un puro de mil quinientos dos mil colones que le puede apaciguar y ayudar a dormir con el frío. Entonces siempre en este diagnóstico que hemos realizado del cien por ciento el setenta y ocho por ciento consumen alcohol pero dicen no estar en desacuerdo y han consumido en el último mes crack. las mujeres que ya están en la calle ¿verdad? que tengo que reservar el derecho de la discreción por derechos que ellos tienen el noventa y cinco por ciento de ellas consumen alcohol pero también van demasiado en la mano con el crack casi que todas consumen crack y ya cuando estamos hablando del crack es una droga elaborada que hace afecta demasiado el cerebro y el sistema nervioso central y el efecto es más fuerte y es deteriora más a la persona hasta llevarla a perder el control completamente porque siente un placer demasiado 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 extenso y demasiado prolongado también ahora sobre las zonas donde más hay concentración de estas personas podríamos hablar que está el parque de Grecia número uno la selénica y el bajo aquí de la pila como se le conoce correcto y los distritos creo que las plazas y detrás de las iglesias por lo general también vemos estos grupitos que usted habló antes ¿vieres que se cortó un poquito Rodolfo? no que le está diciendo que en los distritos en las plazas y en detrás de las iglesias por lo general o un costo de las iglesias se ven estos grupos de 4 o 5 muchachos que están consumiendo también drogas ¿verdad? sí vamos a ver como uno ya Rodolfo tiene mucha información hacer un centro de rehabilitación usted tiene mucha información algunos son chismes y algunos son real pero uno tiene mucha información con respecto a este tema y yo le voy a ser honesto está difícil llegar a un pueblo y no encontrar problemas de adicción es muy muy difícil hablar esto hace algunos años Nancy Rodolfo que a mí me asusta mucho no era normal no era normal es más donde encontramos marihuana más bien había un problema y había que resolverlo creo que alguna parte de la sociedad abonándonos nosotros ahí haciéndonos responsables nos hemos vuelto permisivos con estas cosas porque estamos hablando Rodolfo que cualquier distrito de este cantón hay 4, 5, 6 muchachos y esos muchachos son los que se dejan ver pero hay una serie de muchachos que si yo les contara a usted de dónde venden drogas y cómo las venden y en qué casa las venden ustedes se quedarían perplejos porque es demasiada gente es mucha gente yo no me no me no me arriesgaría dar un número con personas de problemas de adicción en Grecia Rodolfo pero creo que para la población que tenemos es un índice alto verdad es un índice alto y lo más lo más preocupante es que crecen las generaciones y ven esto como normal cualquiera ve el tabaco normal cualquiera ve el alcohol normal y en el mismo colegio se está iniciando estas cosas como el vapeo correcto el vapeo ya ustedes vieron toda la información que ha existido verdad y toda la información que se ha dado y la que podemos dar pero yo he estado en escuelas y colegios donde los muchachos cuando termino de dar la clase de prevención porque la fundación nunca ha dejado de hacer eso me buscan aparte y me dicen vapear es malo y tengo que darle una explicación de por qué el vapeo afecta el organismo afecta sus pulmones y afecta sus vías respiratorias y por qué a corto a mediano plazo lo puede afectar valga la redundancia entonces es un tema que se escapa de nuestras manos vamos a ver el consumo de tabaco que tuvo un repunte y bajó muchísimo en el 2021 2022 volvió a subir con la pandemia y vamos a ver no sé en qué posición estamos a nivel Centroamérica pero antes estábamos como en la quinta o sexta posición ahora creo que hemos repuntado hablando en el más sentido de la palabra y estamos en una posición que no debemos de estar por eso creo que la concientización y les agradezco muchísimo a ustedes por este espacio es sumamente importante porque aquí no se trata de echarle unas culpas a todos Rodolfo yo creo que ya esta etapa pasó ahora se trata de responsabilizarnos y ver como Nancy desde su trinchera Rodolfo de su trinchera y Fundación Elim y todas las manos que se quieran añadir podamos trabajar esta problemática Rodolfo que a mí le voy a ser honesto yo he tenido momentos donde yo me he puesto a pensar si en realidad vale la pena lo que estamos haciendo porque en algunos momentos hemos recibido tan poco apoyo tan poquísimo apoyo y yo sé que la población de Grecia no es así entonces sé que le falta a algún punto con todo respeto concientización y yo veo todos los mensajes cuando la gente pone el tema de la 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 y qué se puede hacer para sacarlos de ahí y estoy de acuerdo con cada uno de sus comentarios donde hablan de la cahuetería yo estoy del mismo del mismo enfoque creo que en este caso este yo voy a hablar por mí mismo pero con la gente que estamos trabajando En esta situación, que son las personas que mencioné, la fuerza pública, el caso de Cristina y las personas que estamos trabajando en esto, tenemos clara una posición y es que no queremos ser asistenciales, no queremos causar un suceso con esto, sino queremos sacar un enfoque. Porque cuando pudimos trabajar con esta gente y nos dieron tiempo con ellos, que no lo digo de una forma respectiva, sino de una forma de decirlo, y nos dieron tiempo con ellos, logramos tener muchos réditos, a bajar a 29 personas en condición de calle, después de tener 40 y resto, y eso es un logro. Ahora, la fundación ha adquirido una mejora, es importante, y no estoy pidiendo la fundación, lo que le estoy diciendo es que la fundación en línea está para ayudar, y no nos hacemos a la vista gorda de estos temas, más bien estamos aquí, poniendo el doble pecho, como dicen así, para decirle a ustedes y a la población y al gobierno local, vamos a ver, queremos trabajar, aquí estamos, queremos recuperar ese parque, recuperar a la gente que tiene problemas de adicción. No seamos fantasiosos, en el caso mío yo no voy a ser fantasioso, eso no lo vamos a radicar, ni en la noche o en la mañana, pero trabajando en conjunto, y con todas las fuerzas vivas apoyando, yo creo que podemos alcanzar muchísimo, y Fundación Elim podría ser para Grecia, exentamente para Grecia, que este ha sido nuestro sueño siempre cuando abrimos Fundación Elim, pero al no tener el apoyo institucional, y muchas veces, y el factor privado y todo este asunto, y el comercio, hemos tenido que permitir que venga otra gente, claro, nadie podría decir que Fundación Elim, existe una sola persona ahí en condición de calle, que nosotros le hayamos puesto ahí, no, siempre tratamos de que las familias, que las personas que vienen, las familias puedan llevarse a la persona, cuando finalizan el proceso, de una forma muy responsable, ni pidiendo, ni con carnet de nosotros, ni nada de esas cosas, porque tenemos que responsabilizarnos mucho con esta situación, es un tema que le interesa mucho a la sociedad, y es de interés social, ¿verdad? Nosotros fuimos declarados de interés social en el gobierno local donde Nancy formó parte, y esto da de alguna forma credibilidad, Rodolfo, para poder ayudar a estos muchachos, porque esto no se trata de nosotros, se trata de la gente que está ahí afuera, y que no ve la necesidad de salir de ahí, porque no se le incomoda en el buen sentido, porque todos los días tiene el alcohol que necesita, porque cuando se le está acabando las municiones, venden la ropa, venden los zapatos, no estoy de acuerdo con eso, y es un criterio personal, pero la gente no se saca adelante así, ya lo digo con la experiencia que tengo, que es muy poca, porque los que se dan cuenta que saben, entre más estudian, más se dan cuenta, Rodolfo, que esta situación no se aborda así, yo solo no me he dedicado a conocer la población de Costa Rica, he conocido la población de otros países, y he logrado conversar, y tener conversatorios, valga la redundancia, con otros presidentes y directores de otros países, y la razón de ayudarle a la gente, aunque la población es distinta, es la misma, no se puede hacer de una forma asistencial, y Grecia trabaja con mucho corazón, pero necesita concientización con respecto a este tema. Desde el gobierno local, con muchísimo respeto, lo digo, necesitamos mucha concientización, para que ellos sean los que vayamos de frente en esto, porque pasó muchas veces, Rodolfo, que cuando iniciamos, casi que nuestro para rayos fue Cristina, pasaban muchas cosas y la gente quería cosas ya, pero es que en esto no hay soluciones rápidas, en esto se requiere un tiempo, y era como un director técnico de fútbol, ya teníamos tres, cuatro meses, y había mucha presión desde algunos regidores, que no voy a nombrar el nombre, porque ya no vale la pena hacerlo, que querían cosas ya, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a lograr cosas ya si en aquel tiempo no se asesoraban para poder entender la problemática? Entonces, cuando usted tiene gente que lo apoya a usted, y está trabajando con usted, las cosas caminan muy diferente, y creen en lo que uno hace, que esto es un trabajo, para algunos, para mí es una pasión, pero esto es muy duro, y no lo digo por poner y ponerme aquí en una posición diferente, pero esto es un tema que le voy a decir una cosa, es muy complejo, y yo entiendo a la gente que ni soporta verlos, lo comprendo totalmente, entonces esa gente que no soporta vernos, déjenos hacer el trabajo a nosotros, y denos la oportunidad, para poder seguir llevando a cabo lo que un día empezamos, porque creo que somos el único centro en el país, que desarrolla diagnósticos con la gente en condición de calle, ¿verdad? Entonces esto lo digo, Rolfo, para ampliar, perdón, la pregunta que usted me hizo, porque es muy importante, este espacio es muy importante para que la gente, yo respeto los criterios de cada uno, pero para que la gente se concientice en lo que realmente pasa, y en cómo ayudar a la población en situación de calle, y verlo como una persona, no como lo difícil que puede ser, ver todas las conductas que ha adaptado a su vida, que no es tan bien. Nancy. Pues aquí no, aprendiendo de lo que estaba diciendo Steve, hay varias cosas que, algunas dudas que me quedaron Steve, este, nada más para poder revisar, vos estabas hablando del tema de ventas al menudeo en Grecia, digamos, fundamentalmente en el tema del país, pero esto no está asociado únicamente al tema de indigencia, o sí, o sea, o hay otras personas, además de, digamos, de las personas indigentes en condición de calle, que están dedicándose a esto, y son a su vez suplidoras de, digamos, en tema general, y no solamente a personas en condición de calle. Sí, vamos a ver, creo que la persona en condición de calle es parte de, pero no son ellos los que solo lo gestionan. Estamos hablando de toda esa problemática que recién les decía, de gente vendedora de drogas, que ya está fichada, que ya lo tienen claro quién es, pero que no representa mucho problema para la población, porque en algunos casos lo que vende son 100, 200 dosis, pero entre 100 y 200 dosis, le pone 10 al uno, 10 al otro, y vamos a ver, esto funciona así. Yo le doy a usted 20 dosis de crack, que es la sustancia que más se vende en el parque, porque el alcohol usted lo consigue en cualquier lado. De esas 20 dosis de crack, yo le regalo 4. Esas 4 son el consumo correcto. Esas 4, yo le hago 4 mil, y con esas 4 me compro un par de pachas, y me fumo dos piedras. Por eso es droga primaria y droga secundaria. Entonces, es parte del problema que está pasando en Grecia. Ok, listo. Esa es una duda que me quedaba en el proceso. Está claro, Steve, no sé si igual, digamos, cuando vos hablas de que hay una baja población de Grecia, de viejos y griegas que están en condición de calle. Creo que ya has ahondado un poquito en el tema de los lugares de procedencia, pero incluso yo me gustaría verlo en temas de proyección, ¿verdad? O sea, no en la Grecia de horas, no en la Grecia de unos 10 o 15, 20 años, ¿verdad? Que obviamente va, tiende a crecer. Este, obviamente, uno esperaría que el mismo problema siga creciendo. O sea, mayor gente, mayor intención de consumo, ¿verdad? Mayores proveedores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este momento? Para poder nosotros llegar y decir, creo que ya has tirado algunas líneas. Yo, ahorita que estabas hablando sobre el tema del uso del vapeador y el tema de consumo de tabaco, más que todo en adolescentes y en preadolescentes, eso es un tema que parte incluso del tema educativo. Me imagino que esto debería ser un tema que, digamos, lo pongo desde el punto de vista del gobierno local, me parece que ese es un tema que debería llevarse nuevamente a un consejo catonal de coordinación institucional, ¿verdad? Con los, con los, ¿cómo se llama? Hablarlo con los sectores educativos y llegar y decir, bueno, vamos a entrarle a un tema. El uso del vapeador, creo que eso es un tema importante, de moda es creciente, porque lamentablemente no se ve como una droga, ¿verdad? O sea, no se ve y no se ven todavía, vamos a ver, no se ven desde el punto de vista de los jóvenes, no se ve que es una droga, no es el olor a, ¿cómo se llama? A cigarrillo, a tabaco, lo puedes esconder fácilmente. La compra de un vapeador es increíblemente sencilla. O sea, hablemoslo. Hablemoslo como tal. Lo puedes comprar sin ningún problema, este, con una cajera. Menores de edad. Menores de edad, prácticamente, este, y lo tenés para todos los niveles, prácticamente. Esa es la realidad. Y me veo muy cool haciendo el tema del vapeador. ¿Verdad? Este, no, no, y al final de cuentas el asunto es que no lo ven como un problema. O sea, el vapeador, creo que Steve lo apuntaba y es cierto. O sea, usted le pregunta a la gran mayoría de jóvenes y le dicen, sí, a mí me han dicho en el cole, o me han dicho en la escuela, pero realmente yo no lo veo como un problema. ¿Verdad? Yo no creo que el vapeador sea el inicio a otras drogas. Eso es una realidad. ¿Verdad? Eso es una realidad. Este, la pregunta aquí es, Steve, ¿cómo, cómo, cuál, cuál seríamos, a ver, si uno te pudiera dar a vos, yo te dijera, ¿cómo ordenarías vos en Grecia? Ese proceso, ¿por dónde empezarías? ¿A quiénes atraerías? ¿De qué forma los atraerías en este proceso? Porque yo estoy clara, y alguna gente ahí comentaba, o sea, la Fundación Elim toca algo muy específico. No es, digamos, es una población concreta, con características muy concretas, pero vos aquí nos hablas de un montón de cosas adicionales. Me parece que es aquí donde diferentes instituciones, este, o organizaciones pueden estar articulando y apoyando. El proceso, un poco el tema de prevención que vamos a, a un DAS. Sí, gracias, Nancy. Creo que cuando uno habla de la Fundación, este, tal vez uno no logra a veces expresarse de la mejor forma, pero vamos a ver. Fundación Elim no solamente es un centro para rehabilitar personas. Fundación es un ente preventivo. Por muchos momentos, por ejemplo, en Cataluña, que por ahí tiene que estar Francis, verdad, que ahora está en el gobierno local. Nosotros hicimos reuniones en Cataluña, donde llevamos la fuerza pública, incluso coordinamos con el OIJ. Cuando usted tiene un, vamos a ver, un paisaje más claro, usted se da cuenta que solo desperdiciarse, rehabilitando gente, para decirlo así, no está bien. nosotros debemos ir a las escuelas, como lo hemos hecho, a las comunidades, y enseñarles a las comunidades cómo atraer la fuerza pública, cómo atraer el OIJ, cómo poder denunciar estos temas, porque el tema de ahora es desconfianza. También hay que enseñarles a las escuelas, hay que enseñarles a los colegios, por qué los vapeadores producen enfermedades cardiovasculares, cáncer, y en el 95% de ellos tienen nicotina. Y comprobado está que una repetición de una conducta genera una gratificación a nivel cerebral. Y esta gratificación puede llevarla a que en algún momento esté en una fiesta en déble, o un poco tomado, y decida consumir una sustancia, y por tener el hábito de vapear, que es muy probable que el hábito de vapear es muy parecido al de consumir el cigarro, o el fumar crack, ¿verdad? o el bazuco o marihuana, se pueda dar ese evento, de una forma conductual. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, por eso es que enseñarles a los jóvenes, yo a un joven no le digo eso está mal. Y usted me dice, entonces, no, si yo le digo que está mal, yo estaría atacando lo que él defiende. Yo tengo que decirle, mira, Steve, ¿por qué lo haces? ¿Sabías que esto produce este y este y este y este daño? Y que usted es una persona muy importante para la sociedad, y puede traer muchas cosas importantes. Entonces creo que el abordaje integral de esta situación tiene que ser en comunidades, comunidad por comunidad, y para eso necesitamos reintegrar al OIJ, necesitamos a la fuerza pública, que está en toda la disposición, he tenido conversaciones con ellos, e incluso con un sargento estoy coordinando poder ir a un colegio, sin que nadie tenga que ver. Ahí está Limas, que ya Limas, gracias a Dios, se acercó. Y obviamente la municipalidad, que en este caso, Cristina Céspedes siempre ha estado cerca, ¿verdad? Y los directores, los encargados de los colegios, y las escuelas, generar un poco más de concientización con este tema. Porque vamos a ver, si existen escuelas y colegios, nosotros hemos sido bastantes en Grecia, pero no es un proceso que se sostenga por falta de interés, no de parte de nosotros, muchas veces es por falta de interés de ellos. Y entonces se quedan con una charla que va a dar la fuerza pública, que es muy importante, o una que da IAFA, pero es que IAFA da una desde el concepto que conoce. Nosotros estamos dando una charla vivencial, dentro de lo que conocemos, y de lo que están experimentando Costa Rica y otros países. Porque nosotros no solo, con la modestia aparte, nos capacitamos en Costa Rica. Tenemos que salir de este 5 mil, perdón, y pico de personas, para poder entender qué está pasando en otros países, que no pudieron atacar en el momento correcto, y que se les salió de las manos. Entonces, si yo tuviera hoy la particularidad, a mí me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a Grecia? Lo primero es que hago, les reúno a todas las fuerzas vivas, al comercio local, y les hago ver el problema. Y después de hacerle ver el problema, empiezo a acercar a toda esa gente que quiere ayudar, y empiezo a generar pautas, en diferentes ámbitos. Un grupo especializado para constantemente ir semana a semana a las escuelas, y colegios, pero algo que sea prolongado, no algo que dure una semana, o un año, porque nuestros hijos están creciendo, en el 2020, antes de la pandemia, yo sabía lo que era ir a escuelas de Grecia, y me reservo el derecho, porque esto me puede generar un problema, donde llegábamos, y una chiquita de kinder me decía, ¿cómo el papá hacía hidroponía en marihuana? Dice lo raso. Y hubieron casos con el PANI, el PANI nos llamaba a nosotros para dar terapias hacia ellos. Entonces, estas cosas se tienen que tratar de una forma integral, ¿qué se puede hacer en las comunidades? Bueno, en las comunidades se puede concientizar a la población, decirle qué hacer, no solamente en el caso que un familiar está agrediendo a una persona, que esté agrediendo a una mujer, ahora que está esto, que es un problema, se da un montón en Nancy y Rodolfo, las mujeres están siendo avasalladas y agredidas en las casas, y no tienen un espacio de apoyo en el salón comunal, que pasa a las, no sé, cientos y restos de horas al mes, o a la semana, desocupado, porque necesitamos un ente que le dé información, que le diga, mira, si hay un, si tienes un esposo, que consume sustancias, y te está agrediendo, este es el paso a seguir, perdón, donde podamos añadir al PANI, a Limas, donde podamos meter todos estos entes, ahora, sabemos que de Limas hay mucha, este, anuencia de ayudar, y el de la municipalidad también, sabemos que de la fuerza pública también, porque eso nos consta, Cristina Cepedes y a mí, que ellos están en disponibilidad de ayudar, entonces, es a través de estas reuniones, y esta concientización, desarrollar un trabajo sostenible, que no solo ayude a rehabilitar gente, porque la gente se preguntaría, ¿qué hacemos con las mujeres? hay lugares en Costa Rica, donde tenerlas, no especialmente, porque no tengamos un centro de rehabilitación, no quiere decir, que no podamos llevar a esta mujer, a un centro de tratamiento, que esté bien, 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 que le pueda ayudar, para poderla sacar de ahí, existirán las que no quieran, pero nosotros tenemos que trabajar, por los que quieren, y concientizar al que no quiere, y esto es todo un trabajo en equipo, no solamente, está en varios ejes, estamos hablando de prevención, y capacitación a la población, y en esta capacitación, debe estar a la fuerza pública, ¿verdad? dentro del PANI, pero hay muchas personas, en este momento, que le voy a decir, Nancy y Rodolfo, que no saben, cómo actuar frente a una situación de drogas, no saben, y que pueden poner una medida judicial, para que el muchacho, no las mate, y usted me dice, es en serio, sí, pasa demasiado Nancy, y Rodolfo, pasa demasiado, donde yo recibo llamadas, donde la mamá me dice, pero este muchacho, me ha agredido un montón de veces, ¿qué puedo hacer? y ya tenemos que aconsejarle, no decirle qué hacer, porque nosotros, no decimos qué hacer, le aconsejamos cómo seguir, pero claro, a veces no existe la oportunidad, que estos espacios se den, porque no se articulan, con estos entes privados, y del gobierno, no se articula, ningún tipo de situación, en el gobierno local, donde Nancy formó parte, se logró articular mucho, de la mano de Cristina, y con la fuerza pública, tanto al punto, de que se daba información, muy importante, de que se trabajó en Cataluña, se trabajó en muchas comunidades, en Calle Raicero, se trabajaron en muchas comunidades, para concientizar al pueblo, y el pueblo dice, yo tengo desconfianza, decir quién es el que vende, pero cuando nosotros llamamos, la fuerza pública, la fuerza pública, le daba una terapia, al OIJ, le daba una terapia, o una charla, eso ayudaba muchísimo, para tener esa cercanía, Nancy, no hay esa cercanía, hoy en día, donde usted pueda decir, puedo confiar, o no puedo confiar, estos espacios, tienen que abrirse, los salones comunales, tienen que abrirse, y vamos a ver, yo pienso, en los 72 que tenemos, y en los no sé, mil y resto, dos mil, hasta cuatro mil, que podamos tener, con problemas de adicción, pero también pienso, en esos niños, que vienen repitiendo, una conducta de los padres, y que si no hacemos nada, aquí no vamos a abogar de Superman, pero si no hacemos nada, eso se va a repetir, Stick, a todo esto, que usted está hablando, también hay que agregar otro tema, el tema de salud, porque los, hay muchos de estas, personas que defecan, orinan, tienen relaciones sexuales, en la calle, y yo creo que todos, muchos de aquí en Grecia, hemos visto cada espectáculo, verdad, y a veces después, hay un pollo del parque, hay un señor, o un muchacho, defecado, orinado, y después llega un niño a sentarse, verdad, y las consecuencias, que esto puede tener también, para ese tipo de personas, para las personas, que van al parque, que van a la plaza helénica, y no se están dando cuenta, de que cinco minutos antes, ahí estuvo una persona, defecada, orinada, y también las enfermedades, que ellos puedan tener, principalmente las mujeres, verdad, porque se acuesta con, y con cualquiera, muchas veces hasta, por mil colones. Sí, vamos a ver, este, eso es muy importante, Rodolfo, porque vamos a ver, desde salud pública, en el 2020, nosotros en pandemia, logramos articular, con la municipalidad de Cristina, para que fueran vacunados, la mayoría, de cantidad de personas, con problemas, de vulnerabilidad, o indigencia, pero esto es algo, muy importante, de algunos entes, también, en algunos momentos, hemos tenido, que detectar gente, con tuberculosis, y hemos tenido, que detectar gente, que ha ido a morir, por hepatitis B, al hospital, entonces, cuando nosotros tenemos, una cercanía, con la población, cuando los entes colaboran, y cuando hay un plan, bien canalizado, bien, llevado a cabo, nosotros tenemos, una cercanía, con el, con la población, y cuando tenemos, una cercanía, con la población, podemos tamizar, en qué condición, está la gente, para generar recursos, para tratar de sacarle, este, muchos de ellos, no saben que tienen, desde 2016, a la fecha, tienen la posibilidad, de tener un seguro, pueden ser tratados, por el estado, verdad, muchos de ellos, no saben que tienen, un problema de demencia, o un problema, este, de esquizofrenia, y que lo, y que lo adquirieron, por el consumo, y que se puede, llevar a psiquiatría, muchos de ellos, no saben, de que existe IAFA, muchos de ellos, no saben, muchas enfermedades, que pueden ser tratadas, Rodolfo, y eso es parte, de la cercanía, eso, vamos a ver, cuando Fundación Elin, dejó de tratar a la gente, no fue porque, le plació, tratar, dejar de tratar a la gente, porque, porque la municipalidad, en ese tiempo, el consejo municipal, decidió no, destinar más recursos, por falta de presupuesto, ¿hace cuánto fue eso? Eso fue, hace aproximadamente, vamos para dos años, nosotros pudimos trabajar, con la gente, en condición de calle, un año, creo, fue con la administración pasada, entonces, con la de don Francisco Mudillo, y el consejo anterior, correcto, con la administración pasada, pasó eso, entonces, nos quitaron la ayuda, verdad, y en esto, tengo que rescatar a Cristina, sobre todo, porque ella fue la que siempre, estuvo ahí con nosotros, rasguñando, viendo a ver cómo hacíamos, pero al quitarnos, esa ayuda a Rodolfo, se vinieron, de 29 personas, en condición de calle 62, y yo no estoy diciendo, que nosotros, este, seamos la panacea del mundo, verdad, lo que estoy diciendo, es, en el momento, que nosotros dejamos de tratar, esos dos años con ellos, dejamos, de tratar dos años, porque dos años, nos dieron la ayuda, se vino todo esto, Rodolfo, la población, se quedó sin atender, se quedó sin articular, y, se quedó a la deriva, con, una ayuda, en comida, y algunas otras cosas, que ya usted ha podido ver, que ha pasado, con la gente, en condición de calle, cuando las cosas, no se hacen bien, las cosas generan roncha, verdad, yo muchas veces, cuando, un centro de rehabilitación, otro, se pasó para otra parte, de Grecia, yo hablé, muchas veces, con, con los, con los líderes, de esas comunidades, y les dije, mira, este centro puede ser, que sea bueno, articulen con ellos, hablen, pero es que la comunicación, no es algo, que se dé mucho con la gente, entonces creo, que esos dos años, que se pudo trabajar, con la municipalidad, logramos bajar, a 29 personas, en condición de calle, claro, los últimos dos años, que ellos dejaron, de ayudarnos, porque es insostenible, para nosotros, poder llevar, un trabajo, tan, tan económicamente pesado, ya tuvimos que decidir, enfocarnos, en el centro, o, en la gente, en condición de calle, pero la gente, en condición de calle, en este momento, no me podía dar, para poder ayudar, a mantener el centro, entonces tuvimos que existir, económicamente, porque no nos sobra el dinero, de trabajar con la gente, en condición de calle, por el momento, y empezar a trabajar, otra vez, de la misma forma, con el centro, verdad, en esto, siempre va a haber, este, muchísimas cosas, muchísimas cosas, me recuerdo, que en ese tiempo, donde ayudó, la, la municipalidad, también, la comisión de emergencia, ayudó muchísimo, nos ayudó, con varios diarios, bastante grandes, mucho, desde la municipalidad, no solo nos ayudaron, con la parte económica, también nos dieron, alcohol en gel, jabón, vamos a ver, estaban ahí, para luchar con nosotros, pero en un momento, no sé, qué fue lo que pasó, prefiero pensar, que fue por el, por el corte, de, de presupuesto, que, no se vio de la forma, que se tenía que ver, y vamos a ver, se descuidó la parte, de la gente, en vulnerabilidad, y que está en condición de calle, porque no es solo la gente, que está en condición de calle, cuando nosotros recibimos, un recurso de alguien, no nos quedamos, con los que estamos haciendo, podemos visitar comunidades, Rodolfo, hay centros de tratamiento, que en este tiempo, le están cobrando, las municipalidades, 500 mil pesos, por paciente, hay municipalidades, en el país, que le están pagando, a entes, 500 mil colones, por paciente, por persona, en condición de calle, y nosotros, no pedíamos ni eso, nosotros pedíamos, 100 mil colones, por cada uno, y teníamos derecho, a seis, por cada seis meses, y internamos, hasta 15, no le cobrábamos, a la municipalidad, una y otra vez, porque se fuera, porque eso se convertía, en un negocio, claramente, hubo un convenio, que se firmó, y el convenio, está ahí, yo espero, que esta municipalidad, readecuando, las condiciones, y todo, pueda activar este convenio, lo antes posible, y no a la velocidad mía, sino a la velocidad, y la conciencia, de cada uno de ellos, y la responsabilidad, yo estoy dispuesto, de la mano de Cristina, como Cristina lo diga, de ir a cualquier reunión, de la municipalidad, y exponer, lo que les estoy disponiendo, a ustedes, porque sé, y he escuchado, que esta municipalidad, vamos a ver, tiene un buen norte, con esto, y me gustaría, que ellos pudieran, escuchar esta entrevista, y pudieran concientizarse, igual que yo, o yo, igual que ellos, y pudiéramos trabajar juntos, porque veo, que hay gente, al igual que el otro consejo, gente muy rescatable, pero siempre, en diferentes lugares, Rodolfo, no todo va a ser fácil, Inalzi, va a haber gente, que usted no le caiga bien, va a haber gente, que cuando usted dice, por lo menos, lo que usted cree de verdad, no caiga bien, y vamos a ver, y seguramente, se quedaron con el stick, que peleaba con Maynard Molina, hace dos, cuatro años, no, yo dejé de pelear, con Maynard Molina, y empecé a capacitarme, porque me di cuenta, que Maynard, iba a ser pasajero, y es una muy buena persona, yo lo aprecio mucho, porque me ayudó, un momento muy difícil, cuando perdí a mi primer hijo, yo dejé de pelear en eso, y me di cuenta, que peleando, no ganaba nada, que era, articulándonos, e integrándonos, como ya vamos a poder, sacar a Grecia adelante, es que aquí, no estoy diciendo, que vamos a recuperar Grecia, no, aquí lo que estoy diciendo, es que si empezamos a trabajar, hoy mismo, este, otra vez, con el tema del convenio, vamos a ver, firmamos un convenio, cuando Nancy estaba presente, con Adrián, de un terreno, lo estamos esperando, aquí estamos esperándolo, usted sabe, ocho años después, no me más, ya, ya son, ¿cuántos años Nancy? Perdón, es que lo tenía, aquí en esta casa, hay un bullón, entonces mejor lo tengo bloqueado, el micrófono, este, fue al puro final, de la administración, de nosotros, si mal no me acuerdo, pero si fue más de ocho años, ya verdad, así ya, póngale que va así, en bojito, ojito, ocho, me acuerdo que era, estaba por el punto verde, era por ahí, por el final, es en esa finca, es en esa finca, es que, vamos a ver, yo creo que aquí, hay un punto, un punto importante, y viendo lo que Steve menciona, primero yo considero, o considero, en ese momento, que era una responsabilidad, de la municipalidad, hacer parte de este proceso, ¿verdad? Sean, o no griegos, porque aquí uno puede llegar, y decir, alguien puede llegar, y decir, mire, es que aquí atendemos tanta gente, únicamente de Grecia, pero el resto no, bueno, perdón, creo que hay varios proyectos, que se hicieron en ese momento, que no únicamente, acaparaban a la población de Grecia, este es uno, o sea, la gente que está viniendo, porque también, no sé si, si todavía sigue siendo una práctica, normal, pero de un pronto a otro, usted veía gente en Grecia, que nunca en su vida había visto, ¿verdad? o sea, aparecían, casi como, casi digamos, por arte de magia en Grecia, y cuando usted le preguntaba a esas personas, ¿por qué estaban en Grecia?, le dijeron los que fueron a dejar a Grecia, ¿verdad? no todos, obviamente, entonces, porque en ese momento, se consideró la necesidad, de que la municipalidad, hiciera un aporte importante, este, y se consideró en su momento, la posibilidad de un espacio, o sea, de un terreno, creo que, ese acuerdo, tal vez Steve me recuerda, pero creo que ese acuerdo, lo quitó Maynor, me parece, está bien, a ver, usted puede llegar y decir, bueno, está bien, no en ese espacio, donde está a punto de, o sea, si quitas algo, das una segunda opción, esa segunda opción, nunca, o sea, nunca se presentó, bueno, yo no sé si, creo que siguen instalados, ahí en donde era la antigua, este, hacienda, ¿qué? La esmeralda, me parece, la entrada, la entrada, ahí siguen, ahí siguen instalados, la pregunta es, bueno, esa parte, ¿qué va a pasar?, porque obviamente, no es lo mismo, hace cuatro, ocho años, cuando recién se pasaron ahí, que ahora, en este momento, en algún momento, vamos a tener que volver otra vez, a esta situación, y llegar y decir, este, ¿cómo no perdemos la experiencia, el expertise, que nos está aportando, la fundación, el INE, en este caso, este, y qué es lo que sigue, creo que ahí está el asunto, creo que hay varias líneas, donde yo, le he rescatado muy bien a Steve, porque hay un tema de articulación, que es el número uno, ¿verdad?, que ese es el número uno, ¿verdad?, y también con el comercio, Nancy, porque yo también, a la cámara de comercio, no lo he escuchado hablando de este tema, y el comercio, se ha visto muy afectado, no, digamos, se habla en el tema de problemas, no en temas de solución, ¿verdad?, o sea, tenemos este problema, sí, efectivamente, el problema existe, exacto, entonces, ahora aquí el asunto es, ¿cómo buscamos posibles soluciones?, yo creo que a Steve, aquí ha sido muy claro, no, está clarísimo, que no tienen, ni ellos ni nadie, tienen la pomada canaria, o sea, no es que, si usted entra a la fundación, el INE, va a salir, ¿verdad?, en el 100%, aquí está clarísimo, que eso no es así, ¿verdad?, este, incluso para una persona, que estuvo allá, haciendo comentarios, con respecto a que esto, es un tema de ganas, y que no deberíamos alcahuetear, este, estas, estas vagancias, es un perfil falso, ah, que dicha, no, pero es que yo le vi varios comentarios, ah, sí, yo le estuve revisando ahorita, varios comentarios, bueno, este, este es un asunto, yo insisto, que hay que verlo, con la seriedad del caso, por lo que significa en este momento, a Grecia, y por lo que va a significar, en Grecia, pero el otro tema, creo que le preguntaba a Steve, el tema del consumo, ¿verdad?, cómo se ha venido comportando, el tema del consumo, y está claro, que el consumo en Grecia ha aumentado, o sea, los, los, los linchamientos, los, los golpes, etcétera, etcétera, lamentablemente las muertes que se han dado en Grecia, no todo, pero probablemente mucho está ligado al, al tema del, del consumo y el trasiego de, de drogas, que se ha convertido en algunos lugares, casi hasta bodega, ¿verdad?, de, 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 de esos temas, más otros, otros temas que obviamente pueden estar asociados al tema de, al tema de seguridad, y esto, a este punto le quiero poner negrito y subrayado, ¿verdad?, porque cuando nosotros hablamos de seguridad, creemos, lo reducimos todo a tema de policía municipal, ¿verdad?, o sea, como si eso fuera a solventar todo el problema que tenemos en temas de seguridad, creo que aquí hay cosas mucho más concretas, mucho más realistas, de gente que ya tiene un expertise, bueno, hay un conocimiento, este, ganado en este, en este proceso, y de verdad me alegra muchísimo que, que Cristina, dentro de sus condiciones y posibilidades, haya seguido apoyando el, el proceso, creo que eso, eso habla bien de, de que está claro cuáles, cuáles son necesidades y cuáles son las urgencias que debemos tener, este, y exactamente por esto, o sea, creo que hay un tema, la gente se siente, creo que vos lo hablaste bien, Rodolfo, si vos le preguntás a la gente del centro, mucha gente dice eso, eh, ligado al tema de, del parque, pero también muy cercano al tema de la, de la, ¿cómo se llama? de la iglesia, hay lugares, digamos, vecinos, y uno sabe que hay problemas en, en esos, en esas zonas, este, creo que el volver a, el reactivar temas de, de lugares calientes en Grecia, para saber el tema igual, de consumo, de ventas, de qué se está haciendo, de un tema, volver a articular a nivel institucional, eh, si antes lo teníamos, ahora no tiene por qué ser diferente, o sea, volver a, a rearticular el tema de, de soporte y apoyo en, en estos temas de, de, este, ¿cómo se llama? de control, digamos, de, en temas de seguridad, eh, y creo que en el tema de indigencia, en su momento, cuando se consideró la, la posibilidad de apoyar, fue eso, porque realmente la municipalidad no tiene el conocimiento ni el expertise, yo nunca he sido partícipe de que los gobiernos en general deben hacerlo todo, o sea, hay otras organizaciones que hacen mucho mejor el trabajo, mucho mejor que a nivel público, deberían apoyarse ese, ese proceso, como, nada más como, como, como principio ideológico, digámoslo así, este, y creo que, creo que, pues, le preguntaba también a Steve, el tema de la fundación, y creo que ahí está claro, en el tema de que si efectivamente la fundación se dirige, o se, o se ha dirigido en estos tiempos a un tema concreto, pero efectivamente puede abarcar otras opciones, ¿verdad? A nivel un poco más preventivo, de consentización, este, de, de crear estas condiciones que hablábamos de, de información, ¿verdad? De prevención a nivel de juventud también, creo que aquí nos están dando luces muy claras de también de por dónde podrían darse algunas situaciones de, de coordinación, de apoyo, de, de cómo se llama, entre diferentes organizaciones, que la municipalidad se convierta nuevamente en eso, un ente articulador, me parece que es importante, y creo que sigue permanente todavía, y vigente, la, la declaración de interés público por parte del Consejo Municipal. Yo creo que eso hay que sacarle más punta, ¿verdad? O sea, y ya un apoyo real, formal, a, a, al, al proceso, donde tengamos diferentes y mejores opciones a la hora, a la hora de crecer, digamos, como, como cantón, porque mucho pasa por esto. Hablamos de seguridad, tema de consumo, el, 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 el readecuar o el volver a tomar espacios públicos, es lo que vos dijiste, Rodolfo, es importante, o sea, el, 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 el tema de Sarchi, el Sarchi, al costado, el, el, del estadio, el, el Pérez Conejo, hicieron el mural más grande del mundo, del, más grande del, del país, ¿verdad? Y ahí es una zona de, ahora usted habla de las zonas calientes, fue identificada por la fuerza pública y por el OIJ, como una zona caliente, y le dieron un, un cambio radical a esa zona, una zona donde se tomaba el alcohol, donde llegaban los carros de noche, pasaban, eh, activado sexual de noche, consumo de drogas, y vea, con, estuvo una cooperativa, estuvo la embajada americana, estuvo la municipalidad, varios instituciones, y recuperaron una zona que era caliente, y eso, y eso es lo que tiene que trabajar, yo creo que este, yo, muchas pautas que creo que el gobierno local, que está empezando con Don Donald y con Doña Alba, que inclusive ya vimos a, a Doña Alba que, que ya por lo menos se fue a reunir con algunos indigentes, o personas de la calle, con esas personas que dan comida, que pertenece a la iglesia católica, eh, para conocer cómo está el entorno, pero creo que urge, que el gobierno local, empiece a liderar, este tema, junto con la fundación del IN, y todas las organizaciones, llámese IMAS, Ministerio de Salud, el PANI, porque, el, el tema es muy serio, la cámara de comercio, la cámara empresarial de iglesia, tiene que involucrarse, los comerciantes, porque también se está viendo involucrado, afectado el comercio, y hasta el turismo, eh, tengo, tengo entendido que inclusive, algunas operadoras de turismo, ya no quieren venir, a la iglesia acá, porque, eh, y prácticamente los han asaltado, cuando llegan a la iglesia, los propios indígenas, los propios habitantes de la calle. Y eso es un tema, disculpe que los interrumpa, pero, perdón, es que ando, un poquito afectado, pero, es un tema, de, de seguimiento, y de estar ahí, de constancia, correcto, es de estar ahí, uno mismo, a través de la charla, las terapias que tiene con ellos, los lleva a la fundación, los baña, los que no quieren, se vuelven a dejar ir, pero los estás concientizando, les estás dando un plato de comida, pero de una forma, concientizada, una forma responsable, mira, ingrese a esto, y esto, y esto te puede perjudicar, es más, yo les soy honesto, yo a veces paso, por la plaza helénica, y yo le pido a Dios, por las personas, que le dan comida a esos muchachos, porque si un muchacho de esos, entra en una crisis, ¿cómo abordamos esa crisis? Y entiendo a la persona, que seguramente escribí, porque yo no puedo ver los comentarios, desde acá, tendrá, sus motivos para escribir, y desconocer, y desconocer la situación, ¿verdad? Pero vamos a ver, para hablarle a esas personas, que son incrédulas, con lo que se hace, recordemos que son personas, y que sufren de un problema, de una enfermedad, que fue declarada, por la Organización Mundial de la Salud, y créame, caballero, o muchacha, que está detrás de ese perfil, nuestra intención, nunca es alcahuetear la situación, soy claro, y tajante, y el que me conoce, sabe que soy así, yo no quiero alimentar a nadie, ni quiero darle algo, a alguien, para mantenerlo contento, yo dejé de tener esa situación, hace mucho tiempo, sino para ayudarle a la gente, entonces, si ustedes, que les gusta hablar del tema, acérquese a la gente, que realmente puede ayudar, y ayudenos más bien, valga la redundancia, a poder colaborarle, a estas personas, que créanme, no están ahí, porque quieren, de un momento a otro, sufrieron, de una dependencia, cuando empezaron a consumir, no se imaginaban, quedar atrapados en eso, y, pasó esto, ahora, desde la motivación, que hemos conversado, con Cristina, la idea es, que a través de este diagnóstico, que hemos realizado, empecemos a, a ver las condiciones, y líneas de acción, entonces, creo, que esta entrevista, abonado a todo lo que, en el caso de Cristina, ha hecho, vamos a lograr, cosas muy importantes, porque hay gente brillante ahí, es más, yo quiero resaltar personas, que han, que han trabajado, con la fundación, en algún momento, Francis Suárez, ha trabajado, con la fundación, verdad, es, este señor, de nueva mayoría, Ricardo, ha estado, ha estado muy atento, a la fundación, una persona muy inteligente, CINIA, del Partido de Liberación Nacional, vamos a ver, ha estado ahí, en el pandemia, se donó, varias cosas, a la fundación, entonces, lejos de cualquier color político, hay gente muy inteligente, en este consejo, como lo ha existido, en los demás consejos también, que quiere ayudar Grecia, y que lo que necesita, es saber, por dónde podemos ir, y creo que, las mentes brillantes, las tenemos, y claramente, no soy yo, es la gente que está atrás, en la parte política, yo lo que hago es, ejecutar, lo que por estos años, hemos aprendido, pero Nancy, nosotros no venimos a especular, ni tampoco decimos, a ver, cómo vamos a trabajar con la gente, no, nosotros sabemos, lo que estamos haciendo, y con modestia aparte, sabemos que si nos vamos, a comer una bronca, como esta, vamos a estar, en el ente público, como siempre hemos estado, y vamos a tener, una responsabilidad, muy grande, como la hemos tenido, nosotros no tenemos miedo, a la responsabilidad, por eso, hasta el día de hoy, la fundación ha crecido, y visita, visita, de IAFA, que nos hace constantemente, hemos podido salir, con una nota, perfecta y excelente, que claro, a los centros de rehabilitación, para las personas que comentan, que puede ser una cahuetería, porque no quiero pelear, a gente que comenta esas cosas, puede ser que los centros de rehabilitación, sean de la cahuetería, no, los centros de rehabilitación, somos supervisados, por la Junta de Protección Social, y también, por IAFA, no somos estas fundaciones, que le donan seis mil y resto de millones, y hacen un desorden con la plata, no, el recurso para la persona, con farmacodependencia, es mínimo, pero es muy valioso, es mínimo, pero es muy valioso, entonces, desde mi trinchera, y donde estamos todos, un equipo de profesionales, porque Fundación Elín, no solo soy yo, es un grupo de mujeres, que tenemos en seguimiento, como unas 80, creo que hay, donde tenemos un montón de muchachos, en seguimiento, donde vamos a giras, a todas partes del país, a darle seguimiento a la gente, sin cobrar absolutamente nada, vamos a ver, estamos comprometidos, con esta situación, y como se lo dije a Cristina, siempre se lo he dicho, desde la inmadurez, que tenía hasta ahora, nosotros no somos la panacea de esto, y esto está claro, pero sabemos que juntos, podemos hacer algo importante, en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino en Grecia, y no estoy diciendo fantasioso, es que sé que lo podemos hacer, si articulamos, Grecia tiene gente muy inteligente, tiene gente muy capaz, tiene gente que puede desarrollar, con nosotros, y nosotros con ellos, y articular un montón de situaciones, en ANSI, y yo creo que al final, logramos llegar al mismo, al mismo lugar, y es que Grecia, tiene la capacidad, para lograr, que esto funcione, tiene las mentes, tiene la intención, tiene la gente, que es humilde, Grecia no se ha perdido, Grecia todavía podemos ir a barrios, y dejar el carro abierto, ya hacen los menos, pero se puede, ahora, yo tengo miedo, que mis hijos creen, mi hijo crezca, y no pueda ir ni al parque de Grecia, porque yo no lo puedo llevar, ni a jugar, tiene seis años, no lo puedo llevar, ni a jugar, porque las últimas veces, son balaceras, que pasó hace tiempo, o uno, conociendo la población, yo no me puedo dar la libertad, llevar a mi hijo ahí, conociendo, que una persona, en condición de calle, o una persona, con problemas de adicción, que terminan siendo lo mismo, muchas veces, puede desarrollar cualquier crisis, y matar a cualquiera, en cualquier momento, con esa la población, que trabajamos, claro, yo sé que mucha gente, lo ve como un mito, de que la gente borrachilla, que está ahí, no, ya esa gente evolucionó, y en el consumo, y las patologías que tiene, ya son diferentes, entonces, y más agresivos, sí, son muy agresivos, y en este diagnóstico, si algo que nos costó, que lo estuve conversando mucho, con Cristina, fue el abordaje, demasiado desconfiado, demasiado hostiles, y creo, que en más de un caso, nos brindaron, información incorrecta, de hecho, ahora que usted habló, eso de hostiles, el viernes, que andaba, doña Alba, en la plaza de Enica, conociendo algunos, de los, esas personas, de la calle, yo le pregunté, a una muchacha, que de dónde venía, y me dice, no seas sapo, ya no me quiso dar la información, me dice, usted, lo que quiere es esto, y lo otro, y yo no doy información, sí, son, vamos a ver, no todos, pero la mayoría, por su condición, terminan siendo violentos, adquirieron esa condición, la desarrollaron, para aprender, para aprender a defenderse, también hay que pensar un poquito en eso, Nancy, al yo vivir en la calle, y estar en la calle, en una acera, siendo mujer, estoy dispuesta, a un montón de violaciones, estas muchachas, con todo el respeto, han sido violadas, una y otra vez, y han sido usadas, y es, y vamos a ver, ahí, debe haber VIH, sin temor a equivocarme, debe haber, un montón de enfermedades venerias, y debe haber, un montón de situaciones, y ellos son violentos, José Rodolfo, ellos, recordemos lo que pasó con Isaac, cuando lo puñalearon, y el muchacho, se fue para Nicaragua, que lo puñaleó, y hubo que enterrarlo, en ese tiempo, le tocó, a un cliente raro, que era, una mano para el indigente, que lo, lo tenía, mi buen amigo Randall, y otras personas más, que, que apreciamos mucho, por la ayuda, que al final, nos dieron, pero este tema, vamos a ver, no es de ahora, este tema ya ha pasado, varias veces, se ha muerto gente, en el parque, claro, lo que yo espero, es que se haga algo, para no esperar, que muera un, una persona, que esté ahí, compartiendo con sus hijos, porque, que vamos a ver, las personas, que me ven, que me escuchan, y conocen el tema, y la población, no estoy, hablando los que van a ayudar, estoy hablando los que se han preparado, para entender, cómo reacciona una persona, con problemas de adicción, se da cuenta, que aún nosotros, que tenemos muchos años en esto, más de 15 años, tenemos que tener, demasiado cuidado, a la hora de abordar, una persona de esas, son sumamente violentos, la mayoría de ellos, no lo dicen, pero le han tenido, que quitar la vida a alguien, y ya eso hace, que sea una población, muy, 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 muy complicada, y, y a mí lo que más me duele, es, como lo decía, llevar a mi hijo al play, y que un indigente, se agarre con otro, con un vendedor de drogas, y que venga alguien, y mate a alguien, es que no tiene que pasar, para yo predecirlo, pues yo no voy a llevar a mi hijo ahí, o sea, con todo el respeto, a veces paso, y hablo mucho con la gente, converso mucho, con la señora de Pira, y ella me dice, eso está feo ahí, ¿verdad? Sí, ella es muy buena gente, y le digo, esto está horrible, 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 como diría, por ahí, pero, no es un tema, tomar a la ligera, es un tema, que, que ya hay diferentes, muchachones de esos, que tienen designado, en cual comercio, dormir en la entrada, vamos a ver, dejemos la parte humana, a un lado, porque ya le hemos hablado, y tenemos claro, que todos estamos, concientizados con eso, pero vamos a ver, desde el factor comercial, como ustedes lo hablaban, Grecia no es popular, no es popular, llegar, y encontrarse un indigente, como Rodolfo lo decía, de pecado, orinado, y un montón de situaciones más, que tienen que vivir, los comerciantes de Grecia, a diario, hay algunos otros, que se arriman, a descargar verduras, y otras cosas, para ganarse una platita, o guachibanes, exacto, aparte, que ganan, de 5 a 6 mil colones, cuidando carros, se las ingenian, aunque hayan partímetros, se las ingenian, para pedir platica, verdad, entonces, estamos hablando, Nancy, Rodolfo, y para todas las personas, que nos den, y nos escuchan, que estamos frente, a un problema social, y necesitamos, que usted forme parte, de esta solución, porque solo, entiendo a todas las personas, que pueden estar frustradas, porque vuelvo a decir, no puedo ver, los comentarios, del programa, seguramente los voy a ver ahora, entiendo a las personas, que están frustradas, porque hasta ahora, lo que han visto, son un montón de promesas, muchas veces, y entiendo a esa gente, que cree que es una alcahuetería, vuelvo a decirlo, pero créame, hay gente, que tratamos de trabajar, con conciencia, que no es alcahuetería, y lo que queremos es, articuladamente, trabajar por, y para el cantón, aquí me están recortando, aquí me están recortando, también lo que sucedió, en San Ramón, en el parque, que iban a saltar, unos muchachos de colegio, y mataron un perro, aquí han violado animales, aquí han violado animales, y de las cosas, que no se saben, que no voy a comentar al aire, han pasado cosas más graves, en las madrugadas, en las madrugadas, este, se han dado tribus, y cuartetos, para agarrar a una mujer, en condición de calle, y mejor dicho, violarla, solo que ellas, no lo cuentan, porque se creen parte, ya de una violencia, que está ahí, son un objeto, son un objeto, para todos, entonces, hay que usarlas, pero han pasado cosas muy delicadas, ahí, que yo creo que, que yo estaría igual que las mujeres, cuando pasaría por ahí, este, pasaría con mucho cuidado, verdad, viendo las noticias, de estos días, y todas las cosas, que quieren hacer, para recuperar el parque, si es un tema complejo, y es un tema, que no solo conlleva, el tema, de las personas, con problemas de adicción, que en estas, caben la persona vulnerable, en condición de calle, sino que entra un montón de cosas, y todo esto, se puede llevar de la mejor forma, articulando, concientizando, a las mismas personas, en condición de calle, esto no pasaba antes, Rolvo, y Nancy, no pasaba, ¿por qué no pasaba? porque se le concientizaba, a la gente, yo llegaba, y le daba un platico de comida, pero le decía, vea, fulano, yo necesito, que usted me ayude con algo, no se ponga en el parque, a hacer cosas, que no debe ser, ande lo más decoroso posible, porque si no, vas a perder el beneficio, de la comida, y también, de la oportunidad, de rehabilitarte, entonces, ellos, hacían casos, siempre va a salir uno, que no hace caso, pero esto no pasaba antes, o sea, entonces, es la muestra, de que las cosas, se llevaban, de la mejor forma, ¿verdad? Sí. Nancy, y también tiene que ver, con mucha gente, que de ambas, ¿verdad? No todos, no todos, se lo vamos a echar a la gente, en condición de calle, como bien, como bien lo vemos, sino también tiene que ver, con gente que deambula ahí, pero también deambulan, para hacer temas, que no son buenos, ¿verdad? Pero todo, todo conlleva, desde mi parte, yo tengo que hablar, de la gente, en condición de calle, desde otras partes, donde ya entran otros entes, hablarán de, de los diferentes, factores, y otras personas, que influyen, para que estas cosas, se vuelvan, porque ustedes comprenderán, que hablar a esta información, que es muy delicada, puede exponer, en mi cuello, entonces, uno tiene que cuidarse mucho, y hablar lo que, exactamente, y hablar lo que necesariamente, sea indicado, porque en este caso, en esta posición, en la que yo estoy, sin hacer mucho pedáculo, tengo que tener mucho cuidado, de las cosas que digo, y cómo las digo, y por qué las digo, porque pueden ser usadas, en mi contra. Claro, comprensible. Nancy, algo más que le llegara. No, no, creo que, creo que Steve, nos ha dado, un panorama, muy amplio, verdad, este, creo que aquí vale, muchísimo la pena, volver a, tal vez, redondar, por tercera vez, el tema de la articulación, verdad, de no ver esto, yo creo, Steve lo dijo, yo lo voy a secundar, en esto, este, dejar de pensar, en el indigente, como el pobrecito, verdad, dejar de pensar, en el indigente, como el que tenemos, que esconder, y empezar a ver, a ver esto, como un tema de derechos humanos, verdad, el, de ahí parte, o sea, empezar a considerar, a todas estas personas, como lo que son, como personas, verdad, que tienen deberes, tienen derechos, han fallado, cometieron errores, pero que también merecen, tener una oportunidad, que les permita rehabilitar, de hecho, a mí me hizo muchísimas gracias, los primeros comentarios, que yo empecé a ver, en pantalla, fue mucha gente, que pasó, por la fundación, este, diciendo exactamente eso, o sea, hay gente, hay gente de todo lado, de Guanacaste, de Pérez Celedón, por ahí le dicen, de Guanacaste, de Pérez Celedón, hubo una puntarenas, también, haciendo los comentarios, y si esto, y si esto lo podemos hacer, este, a este nivel, efectivamente, donde hay gente, directamente, está diciendo, o sea, yo fui, estuve parte, me ayudaron en esto, y ahora soy una persona de bien, creo que esto, es empezar a ver ese, el tema de derechos humanos, aquí es fundamental, ese abordaje, y no verlo eso, como un enfermito, verdad, o como pobrecito, verdad, ese no es el principio, es empezar a darle la validez, a estas personas, desde ese punto, como personas que son, que tienen derechos, y tienen deberes, y tienen, cometieron un error, en algún momento de su vida, a todos nos puede pasar, de hecho, paréntesis, dicho, o sea, paréntesis, dicho sea de paso, una vez, de hecho fue de las cosas, que a mí más me impactaron, en todo este, en el proceso, dice la alcaldía, una vez que estábamos, articulando algo, con un tema, de una cárcel de mujeres, creo que hay una, en San Ramón, si la memoria no me falla, lo que es de, no es de, a ver, no es de ingreso total, sino que es como, esos ingresos diurnos, la que tiene la posibilidad, de entrar y de salir, como institucionalizado, eso, algo así, y un, digamos, si estábamos coordinando algo, con, con, con este, con este centro, y llegamos, yo me reuní con, con algunas de las, de las personas, que administraban el, el espacio, y me dijeron algo, que me dice, vea, todas las personas, no importa la condición social, que tengan, que tengamos, siempre, somos, y se incluyen ellas, somos, este, susceptibles, a cometer un error, este, a empezar a consumir drogas, a consumir drogas, de manera importante, licor, y que al final de cuentas, terminen en un, en un centro, en un centro penitenciario, yo creo que esto, debería hacernos reflexionar, en esa línea, aquí todos, no, aquí nadie la tiene, nadie la tiene segura, verdad, todos somos susceptibles, efectivamente, a tener, alguna situación, en nuestras vidas, que nos hacen, girar, de una manera, tal vez, incorrecta, y equivocada, y terminamos, en una situación, Dios no lo quiera, de calle, en la cárcel, necesitando ayuda, creo que, este tipo de organizaciones, como la que, Steve coordina, le da, a la oportunidad, a esas personas, que han cometido un error, y que tienen la posibilidad, y quieren, yo creo que ese es el principio, la necesidad, y el querer rehabilitarse, creo que si, si Grecia, este, nosotros, nos, nos ufanamos, de ser, grandes, este, grandes, grandes ciudadanos, debemos empezar a pensar, como la, como la ciudad grande, que queremos, yo sí creo que podemos, retomar, y recobrar otra vez, la Grecia, no la que teníamos, porque ya la que teníamos, no va a ser la que, la que viene, pero podemos llegar a ser, una Grecia mucho mejor, más humana, más centrada en la persona, donde haya mejores posibilidades, para todos y para todas, que cuando necesitamos, una ayuda y una mano amiga, tengamos esa mano amiga mano. Muy bien, agradecerle, Stig, muchas gracias por estar, en este programa, de la verdad, el director de la Fundación Alin, a Nancy, y a todas las personas, que nos han acompañado, durante este programa, porque es un tema, social, que está, candente en el cantón de Grecia, han pasado muchas situaciones, como Stig lo dijo, y ojalá que, con las nuevas autoridades municipales, se empiecen a tomar decisiones, y rápidas, porque esto es, como lo dijo Stig, es una ola de nieve, que creció, 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 y sigue creciendo, y no sabemos, hasta dónde nos puede llevar, han existido, muchos allanamientos, personas pesadas, en el lavado, y el narcotráfico, han estado escondidas, en Grecia, eso es solo una parte, pero el tema, de la calle, de la venta, al menudero, también se da, como lo dijo, como lo hemos hablado aquí, en todos los distritos, vemos, en las últimas, semanas y meses, como el organismo de investigación judicial, ha, ha capturado gente, en el parque, en Barrio Latino, en, en San Roque, en Los Ángeles, que, están distribuyendo, y, y, se tienen a uno, y aparece otro, ¿verdad? Otro grupo, y, y muchos vienen, inclusive, de Limón, de las zonas conflictivas, de Punta Arenas, del lado de Barranca, donde ya hay sicariato, más bien, aquí, ha pasado muy poco, con lo que, puede estar, con lo que, con lo que se está viviendo, digamos, o sea, el tema de asesinatos, y eso, creo que, todavía Grecia, no se ha hizo tan afectado, como, eh, uno presume, se puede estar dando, porque el asunto, está muy pesado, y esa es la realidad, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo, Nancy, muchas gracias, y a todas las personas, que han compartido, esperemos que esto, pueda ayudarnos a todos, y, que esto no es por este, que es por, por cada una de las personas, que comparto lo que dice Nancy, que están sufriendo ahí, nosotros tenemos, donde dormir hoy, Rodolfo, y nadie puede decir, que por una buena, o mala decisión, no estemos durmiendo tranquilos, pero hay gente, que es más vulnerable, a las decisiones, y también se equivocaron, y terminaron ahí, yo creo que esa gente, de alguna u otra forma, merece nuestro respeto, aunque ellos, no lo respeten, muchas veces, pero el respeto se da, no porque alguien, me lo, me lo pueda dar, pero también merece empatía, le decía a una persona, un día, y con esto termino, para no arragar mucho el asunto, desde un BMW, si lo tiene, o un Mercedes, sin hacerle campaña, publicitaria, a 120 kilómetros, usted no puede ver, la indiferencia del pueblo, la indiferencia no se ve ahí, la indiferencia se ve, cuando usted se baja, del carrito, y ve la situación, que está pasando, creo que esto va, a mover mucho, a, a las personas, que pueden tomar decisiones, en Grecia, el bajarse del carro, y ver la necesidad, por eso me encantó, lo que hizo, Doña Alba, que no la conozco, soy muy futbolero, entonces por eso la conozco, pero lo que hizo, es muy bueno, porque hacer eso, concientiza a la persona, como bien lo dice, este Nancy, con respecto a lo que nos contó, el centro de este, de mujeres, que es un semi institucional, en San Ramón, que Dios les bendiga, y muchas gracias, por la ayuda, y muchas gracias a cada uno, de los comentarios positivos, y también los negativos, porque eso nos ayuda a mejorar, muy bien, muchas gracias, a Stega, a Nancy, y a todas las personas, que nos han seguido, lo esperamos el próximo martes, con otro programa, de la verdad, para analizar, muy probablemente, estamos haciendo las gestiones, para ver si tenemos, a Doña, Donald, y a Doña Alba, el próximo martes, para hablar un poco, sobre esta, primer mes ya, en la alcaldía de Grecia, así que, vamos a ver si, podemos concretar, para que estén en el programa, que pasen feliz noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches, vamos a ver si, la misma, gates, nos byr, hay algo, y la misma, la misma, y la ya, la misma,